cabeza con perro llave de leñador de vía tónica porque está haciendo mucho ruido si lo mire mamá lo que pasa es que ahora hace poco está de repente un poco bien pesado viste porque donde ustedes no me quieren ir a ayudar para pasear las perritas se nos pierden no porque la pasearon lejos la buscamos con Simón Bolívar y a dónde estaba no encontraron a la pimienta pero a dónde se les perdió estáis mintiendo allá cerca de la migrería de Santa Rosa no estáis mintiendo tu perra ni siquiera te preocupes no estáis mintiendo en serio no estáis mintiendo si se porque si no ya no nos encontramos vamos a mover no te creo este es el primero que recorrimos todos Simón Bolívar vimos la vuelta en U nos metimos haciendo así como hacia donde habíamos ido al Santa Isabel así se apareó y de repente todo me dijo ahí está viste y a dónde está y se había devuelto hacia el camino del Santa Isabel aquí en Santa Rosa estaba fuera de una casa en el pasto y se sentaba mirando a todos los gentes que hemos aburrido pobrecita y mi papá dijo no la llame por tu sabes y di vuelta para y vuelta así un poco y se bajó a la Nathalie le fueron a ver y no se movía de ahí cuando vio a la Nathalie se movió la colita así era para sacarle una foto se puso contenta pero más contenta se puso en la plaza pero nos vinimos y ya la esperamos ahí en la plaza o sea guardo la calma y cuando nos vio nosotros partió corriendo a la rueda y ahí dice que estaba contenta y dice la Nathalie que estaba totalmente contenta porque se vio con ella trotando es que no conoce los lugares de ahí y ayer también fuimos y dice que se vio con ella trotando y se metió a la vidrieria después vio a dos niños sentar en la plaza entonces fue donde ella no cachaban ni una cosa shhh estaba como perro viejo si y tanto igual que el perro chino se que esperaba la mole en la linea en la cuestión del TRED te lo ves o si estaba sentadito mirando y pasaba la gente y le decía así si mira así pero es que acuerdate que también tiene collar entonces como tiene collar la gente no la va a pescar mucho como tratar de llevarse no no pues acuerde que no se deja ¿como se las perdió? ¿como se puede estar ahí? yo me quedé un montón de rato me quedé bien yo sabía que yo sabía que la encontraron porque volvieron ahora rápido si no hubiesen estado más tiempo y además estaba el factor de que ustedes estaban estaban con la Nathalie y también estaba el papá entonces con tantas personas de seguro se iban a separar y la van a encontrar no se estima en el auto por eso po pero igual en el auto tuvieron que bajarse o algo o no se bajaron no nunca nos bajamos ah entonces en el que iba gritando por una ventana la Nathalie con la otra yo con la otra y después me miraba con el otro entonces tuvieron igual suerte en parte si porque si no hubiese estado ahí mismo donde caminamos a donde la íbamos a ir a buscar saluda el stream te están viendo 10 personas que son desconocidas o te vieron yo no estoy viendo a Nathalie no ahora no te están viendo porque no está en el rango de la cámara pero cuando pasaste ya te vieron y ya te escucharon ¿que se comió tu hermano? algo que estaba en tu pieza seguro? ¿verdad? fue triste fue alegre fue como una reconciliación hey rebelde vámonos mi hermano no te quiero hey rebelde parece que haces el vídeo jajaja v vinden Bien, encontraron a mi perro Encontraron a mi perrita Poligonal, poligonal Encontraron a mi perro y voy a volar Carajo Tengo que grabar Corre, corre weon Tengo que grabar Entra, entra Es que se mueva Uff Bien 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 Logre grabar Select Uff, estaba en rojo Que te cree Salvar Listo Ahora he salvado un café Y ahora tengo que ir a la casa del perro Ah Ya, donde tengo la casa del perro Donde estaba Ah, en el pasaje Levin Ya tengo que irme por aquí Y después tengo que irme a la izquierda Mira, todo esto la verdad yo la primera vez La primera vez cuando jugué a este juego Me demore como Una hora o dos horas Y después tuve que pedirle ayuda a una tía Porque en ese tiempo el internet no Casi prácticamente no existía cuando yo lo estaba jugando Existía pero era muy básico No es como ahora que todos tienen Y los planes están más avanzados Y hay mucha más velocidad Yo tuve que llamar a una tía por teléfono Para pedirle ayuda en una guía o algo así Porque mi tío Siempre fue, mi tío sobre todo Jugó siempre juego Se compró la play 1 Desde que salió No sé Eso tuve que hacer yo Esa fue mi experiencia personal Para yo poder Para yo poder pasarme el juego Y yo lo jugué Muchos juegos los jugué En la casa de mi tío Mi tío Christian Y tuve que pedir ayuda Para poder pasármelo Porque realmente No podía No me lo podía pasar Y aquí Aquí llegué al otro lado Así que tengo que doblar Por aquí Después me tengo que ir a la izquierda Creo Loool Esquivar modo La llave de la casa Está escondida En la casa del perro Me la llevo No 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 te la llevé No Tupido Obvio que tienes que llevártela Me la llave de la casa Como sirve Está escondida Me la llave de la mía Lo schryves No lo he ella está ahí en el pasto bien, eso, todo lo que ustedes acaban de ver me demore dos malditas horas o más en pasármelo y me tuvieron que ayudar por teléfono pero como yo ya sabía esto y ya estaba preparado me demore mucho menos, me demore como 35-40 minutos ahora está cerrado porque hay alguien ahí y no quiere que le ponle más balas de revólver, tengo ahí para guardar más balas un ron, rotmigant para beber no hay nada que me sirva, claro y no voy a guardar imbécil, salvando, casa del perro más medicina parezco farmacéutico para que vean que parezco farmacéutico tengo 6, quien tiene 6 bebidas tónicas y 3 baletines de auxilio, o sea, por favor bitches, please bitches otro mapa llave por eclipse hay algo escrito en el mapa, pegada sobre la pared llaves por eclipse, eso dice lo escribí sobre el mapa pues tengo que ir para allá hay un candado y acá es cuando me tengo que equipar sí, de seguro que tengo que equiparme el tubo por la cresta, me van a decir que ahora no puedo ir no puedo ir, porque... no, no, ábrete ya empezamos con problemas ahora tengo las dos llaves puestas casa del perro guardar ahí, 9 personas exacto estaba más difícil los juegos de antes eran mucho más difíciles que ahora ahora mucho más fácil porque tenés más ayuda y todo y ahora, por ejemplo, dice eso y tengo que tengo que descifrar tengo que descifrar cómo abrir eso hay un candado o sea, tú cómo abrir un candado con una llave lo rompís entonces Queen Burger hay algo escrito en el mapa pegado sobre la pared ya ahí Phineas Bartzman tengo que ir para allá ahí está la calle Matinson y según esto tengo que ir ahí Elroy ST supongo que me voy a tener que devolver porque no sé qué más tengo que hacer o sea si ustedes saben cómo hacerse esa parte para ahorrarme todas las molestias a pesar de que no no es bueno tampoco hacer algo como eso se lo agradecería vamos a ver si mi mapa quedó escrito se cayó atento miren esto uy vamos que cresta se sacó la cresta eso saltando para atrás no se cae cuando va hacia adelante se cae o sea what the fuck lógica del juego please eso no tiene ninguna maldita lógica o sea cómo cuando tú te vas para adelante te sacas la cresta pum y cuando uno se va para atrás no se cae el mono o sea qué carajo estamos estamos viendo no no esto no mira no tiene lógica esto pasaba en los juegos antiguos eso era lo divertido de esto qué estúpida ajá ahora está marcado prefiero la pistola un montón de veces que andar con un tubo de metal con un hueón retardado como este mono que lo único que sabe es caerse cuando va hacia adelante o sea por favor como tan hueón caerse cuando vaya hacia adelante o sea quien se cae de una escalera está viviendo una mansa hueá y se cae todo el rato o sea qué estamos hablando